¿Por qué me estás filmando? Mira, este es un día suelto. Sketchbook. Ay, no. Mira qué bonito, 80 dólares. Está bien bonito. Sketchbook. Ay, no. Dios. ¿Por qué los hijos no me tienen razón? Mira, está bueno. Vamos, amor. Vamos a comprar Sketchbook. Oh, pero yo dije también que iba a comprar un perfume porque me gustaba regalarme. O sea, sí me gustaban, pero... No, mira. ¿A cuánto está este? ¿No le ponen precio? Y yo qué sé. Sí, Gucci. Sí, en Canadá. Ya estaba como en Canadá. Gucci. Gucci, Gucci. ¿Qué? Con tus amigas. Yo lo dije inocentemente. Porque soy una señora mayor que no entiendes. Sí. 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 Soy una señora mayor. Hay cosas que me hay. Sí. Oh, vamos a poner el tipo acá, la chur, de verdad, fíjate si está acá el coso para el pelo, que te gustó Era este, mira, o no, es la misma, look at me, pero es la misma marca Mira para que la boca se te haga así, como colita de mono Es que sí anda Eso es lo que se ve Oh, me gustan esos compatos Están súper humanos Ay, la fiesta está bonita Me conté yo me guste No te desquilaba Oh, acá está el chiquito, ¿verdad? Acá, 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 bebé Sí, ahí abajo, ese de ahí ¿No es? A ver, acá atrás Si no, vamos a tener que ir a otra tienda Mira, mamá, está dibujando Es quechua Es quechua Es quechua Y entonces, le cobramos 10 dólares por libre Y no se lo remitó Y no se lo remitó Y no se lo remitó Cuando yo era chica, yo le decía a mis amigas que yo sabía leer las cartas, las manos Y ellas me ponían su mano y yo les mentira Y ellas me habían contado toda su vida, pero yo más o menos te decía lo que ellas me habían contado Y me decían, ¿cómo sabes? Y yo les decía, porque yo sé leer las manos Es como que tú eres mea tontita, es que yo sé leer las manos Mentira Oh, y esta es la que... Mira qué linda Parece para jugar a la comidita Mira Es cute A ti nunca te gustó jugar a la comidita, ¿no? Aquí solo te gusta estar hambrienta, pero jugar a la comidita La idea Vamos a ver si tienen cosas de Halloween Cuidado, se mata Mira, flowers Esta es la que yo estaba buscando para mi baño Y nunca la encontré Y ahora que ya tengo flowers, está acá Too late Mira para Navidad Navidad, Navidad There's nothing Christmas yet Ay, no Están todos apuras Que se acabe el año, que se acabe el mundo ya It's Christmas now What world do you live in that it's Christmas? Mira para los esteritos para Navidad Los esteritos Para los bebitos Christmas Todos los regalos de Navidad Mira para disfrutar Para disfrutar, Rosita No, for babies No Like what babies didn't exist It's for babies Desde que era por perros Mira Mira What if you just eat your child And then you just Oh, megan Oh my goodness Es humor Valé Valéfico Valéfico A ver, mira A 30 Pero ahora este chico que está todo He hecho un hombro No He hecho un hombro American Eagle American Eagle Estos son los que hizo tu hermano Y no Oh, pero está todo blanco No le gusta ya Ven, hija Mira Mira los vestidos Paranay, hija Hija ¿Qué es eso? Mi corona ¿Se te cayó? ¿Tú un mano? ¿Tú un mano? No I guess again What did it do like? A foodie Ponmelo What? Ponme otra vez No Oh, carajo Me volvió ¿Qué? ¿Qué? ¿Una pelota? ¿Qué? No sé ¿Qué? It's a ver Oh, yo dije una pelota Ya gané ¿No? ¿No te dices rubber? No No importa No sé pelota No Si digo que ya gané Ya gané Tranquilo I don't try, I do Ven, hija Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esa señora? Mira Amor mío Si le das a alguien con la pelota Yo me voy Y le digo No conozco a esta niña Oh, eso son las cosas de bebé Qué bonito No conozco a esta niña No conozco a esta niña No conozco a esta niña ¿Y todo con qué? Con la pelota Cuidado, te golpeas No, pero esto no... Ay, así ya no estaba acertada Ven, amor Mira, mira Mira, es como un... Un meme, mira Para que te metas con tus amigas Con quien te meterías a él Con quien te meterías a él Yo tuve una pequeña desviación porque como casi nunca puedo venir hasta acá abajo, vine a ver las cosas que hay acá para... para el desprezicio. ¿Sabes qué pasa, Mema? Ah, sí, eso es para acá, mirá, acá, a ver, con la otra mano, porque esa es la cuarta. Y ahí, como ponerle más, a ver, si yo puedo, ahora yo no puedo, creo que lo puedes hacer más, más difícil, a ver ahí, a ver, está duro ahí. Oh, si puedes, tú eres fuerte, tú eres super strong. Why does it always make that weird noise, like, look, listen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿no? Es el metal, chacando con el otro metal. Ay, esto está bonito, ¿no? Pero con clave.